Hola, ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes, en efecto, nos encontramos en el aeropuerto de Tababela, en Quito, desde donde partió. Pasado el mediodía, el presidente de la república viajó junto a algunos ministros de estado a hacer entrega de créditos agrícolas en el marco de la pandemia como una ayuda financiera. Antes de partir, el presidente de la república hizo el anuncio oficial de los nuevos cambios en el gabinete. Los cambios son los siguientes. María Caridad Vela es la nueva secretaria de comunicación en reemplazo de Gustavo Hitch. Luis Gallegos, el embajador que apenas está de regreso al país de su misión diplomática que mantenía hasta el día de hoy, será el nuevo canciller de la república en reemplazo de José Valencia, que anunció su renuncia ayer. Andrés Hitch es el nuevo ministro de trabajo en reemplazo de Luis Arturo Poveda. Julio Recalde entra al ministerio de vivienda en reemplazo de Guido Maquiavelo. La actual directora de CERCOP, Silvana Vallejo, pasa como consejera presidencial en temas de compras públicas. Y como nuevo director del CERCOP, asume Juan Fernando Aguirre, que ya se había desempeñado en el mismo cargo en el gobierno anterior. Juan Andrés López es el nuevo presidente de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, en reemplazo de Marco Ávila, quien también ha presentado su renuncia en las últimas horas. El presidente de la república agradeció a los nuevos ministros que estuvieron aquí, ahí tienen ustedes algunas de las imágenes de los nuevos funcionarios del gabinete, y asimismo, el primer mandatario destacó la renegociación o reestructuración de la deuda, dijo que esta posibilitará que no tenga complicaciones financieras los próximos dos gobiernos. A liberar recursos financieros para poder atender a los más débiles, a los más desprotegidos, a los más abandonados, a los olvidados, entre los olvidados, va a haber esa posibilidad con esta con esta deuda fácil, con una deuda fácil que hemos logrado. Eso no significa que obtenemos recursos adicionales bajo ninguna circunstancia, lo que hemos lo que hemos obtenido es facilidad para no pagar ciertos tramos de la deuda, para ahorrarnos un tramo de ella, y que no sea el próximo gobierno, el subsiguiente, los que tengan que asumir la responsabilidad de haber generado una deuda tan grande. Tras el anuncio del presidente y el agradecimiento a los nuevos colaboradores del gabinete, el primer mandatario abordó un avión rumbo a la Amazonía, no está claro a qué aeropuerto llegará, puesto que aguardaban el mejoramiento de las condiciones climáticas. El viaje del primer mandatario fue junto a algunos secretarios de estado y funcionarios de la presidencia de la república. Es lo que podemos informarles hasta esta hora, compañeras, sigan ustedes. Amigos, muy buenas tardes.